Estos son unos locales cerrados. No está acostada. En cuanto a las muñequitas. Como estas. Estas dos son chiles. Gracias. ¿Cuántas chiles lleva? Es el que a lo mejor si tuviera era comprar una para mí. ¿Se las dejo en dos chiles? Bueno, tengo. Gracias. ¿También no tengo tarjetas? ¿Sabes que no tengo tarjetas? Bueno, sí, pero no me las traje. Gracias. 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 Bueno. Gracias. 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 Y aquí están las formas de pago que aceptan. Observen. Locales que están cerrados, todavía no abren. Gracias. 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 Gracias.